nos encontramos en la estación norte de autobuses ya que vamos a ir a teutihuacán la estación de metro desde donde te bajas en la terminal aérea esa línea amarilla la vas a usar si te vas a bajar en estación norte ahorita allá tenemos nuestro camión así que en un momento nos vemos en la entrada de teutihuacán estos boletos cuestan aproximadamente 52 pesos y puedes comprarlo tanto ida y vuelta entonces es mejor comprarlos así y no comprarlos allá para ya tener asegurado tu boleto que este ya lo guardé pero al rato se los mando aquí están los boletos 52 pesos cada uno entonces es un precio muy muy accesible los camiones salen cada media hora ya estamos aquí en este hace aproximadamente una hora de la estación a las pirámides y como recomendaciones de que si van a comprar cosas lo que es agua y todo eso cómprenlas desde aquí ya que en las pirámides es muy muy caro la última vez que vine a teutihuacán fue en el 2011 y fue en un tour de guadalajara a ciudad de méxico pero ya era tiempo de volver quería hacer las 10 años de diferencia 2011 2021 pero el año pasado no se pudo y tuve que aprovechar este 2022 para tener esas diferencias de 10 años así que nos vemos en un momento cuando bajemos de este camión y llegamos a las pirámides muy bien hemos llegado a lo más conocido aquí de la ciudad de méxico las pirámides de teutihuacán el camión como les dije nos costó 52 pesos la entrada es de 85 pesos pero si son estudiantes la entrada es totalmente gratuita hace 11 años que no piso este lugar entonces es muy sorprendente a las pirámides ya no se puede subir alcancé a subirme en el 2011 poner mi dedo en el en la no sé que era un huequito de plata si no me equivoco en la parte de arriba ponías en tu dedo y lo ponías en el sol y te recargaba de energía pero pues ya ahorita 2020 la cerraron por la pandemia y si no me equivoco también la cerraron porque una persona con obesidad se subió pero ya no pudo bajarse los escalones eran muy muy grandes y pues qué bueno las últimas personas que lograron subirse hasta mero arriba de esta pirámide del sol a la pirámide de la luna que fue en el 2011 ya no se puede subir entonces pues sí a disfrutar este vídeo a disfrutar esta vista hace unos 2400 años en el valle de teutihuacán estuvo ocupado por pequeñas aldeas con una población de unos 5000 habitantes luego hacia el año 200 antes de cristo parte de la población del sur de la cuenca de méxico eminró hacia el norte del agua de texcoco y conformaron un nuevo centro poblacional dando origen a la primera ciudad planificada en mesoamérica teutihuacán creció durante 900 años por lo que pueden observarse las remodelaciones y superposiciones de edificios que corresponden a diferentes etapas hasta su caída alrededor del 700 a 750 después de cristo tras su abandono los toltecas y mexicas o aztecas se impresionaron con la grandeza de la antigua ciudad considerándola como sanrada y reocupando algunas áreas se desconoce el verdadero nombre de la antigua ciudad pero la actual está en agua y se le debe a los mexicas o aztecas bienvenido teotihuacán la ciudad donde los hombres se convierten en dioses que pueden ver hay mucho mucho vendedor de obsidiana este piernas este de energía muchas cosas esas están muy chidas solamente como ya saben venimos con un presupuesto no podemos comprar tantas cosas aquí los escalones son muy empinados entonces hay que tener mucho cuidado vamos a bajar y vamos a ir para allá estoy recreando algunas fotos que me tomé hace 11 años por ahí las van a ver en las historias de Instagram si no me equivoco o por ahí también en el feed pero muy muy sorprendido lo mal es de que pues ya no se puede subir hasta mero arriba pero también está bien porque es así ya se va se va a conservar más la pirámide y pues como saben en lo que subía la gente lo que se vea en lo que subía se iban desgastando los que son los escalones entre los años y en al 650 después de tristo este fue el edificio prehispánico de mayores dimensiones y es uno de los más importantes de mesoamérica su nombre se debe a que las crónicas escritas por los españoles en el siglo 16 mencionan que este en real monumento fue dedicado al sol pero hoy existen otras interpretaciones aunque era conocida desde hacía mucho tiempo y fue dibujada pintada y fotografiada durante el siglo 19 no fue sino hasta el año 1905 cuando leopoldo beltrés inició su exposición por órdenes del entonces presidente porfirio díaz posteriormente manuel gamino y otros arqueólogos a lo largo del siglo 20 también realizaron investigaciones arqueológicas gracias a estas se sabe que la construcción de la pirámide del sol se realizó en una sola operación los túneles que se aprecian en sus lados fueron hechos por investigadores con el objeto de conocer su historia y su sistema constructivo su edificación se inició entre el año 1 al 100 después de cristo fase sacual y en la siguiente fase micaotli entre el año 100 y el 250 después de cristo se añadió en su fachada principal una plataforma posteriormente se construyeron dos templos hacia el norte y sur de la plataforma según recientes estudios hay errores en la reconstrucción que se llevó a cabo a principios del siglo pues existen cinco cuerpos o niveles cuando originalmente debían ser cuatro la cima de la pirámide estuvo coronada por un templo en donde se realizaban las actividades religiosas asiozadas con la divinidad a la que fue dedicado este edificio por esta parte era donde subíamos y vamos por ahí no por las escaleras y luego todo eso que yo de aquí arriba se ve fácil pero si era difícil subir en ese entonces y ahí hay una persona si pueden ver vamos a acercarlo ahí está no es un fantasma es si es una persona vamos a caminar un buen rato por aquí estas zonas la vez que vine en el 2011 pues era un tour solamente subimos la pirámide la bajamos compramos unas cosillas y ya eso es todo entonces la ventaja es de venir por tu cuenta es de que puedes recorrer todo el sitio igual existen algunos tours saliendo de la ciudad de méxico que te pueden correr aproximadamente unos 850 pesos te llevan a las pirámides te llevan a recorrer uno que otro lado pero si te vienes en camión pues también es muy muy práctico vamos a entrar por aquí se puede solamente que hay que estar muy pequeñito es lo que estamos haciendo nosotros no estamos hincados estamos haciendo pasos muy muy pequeños hay que ser divertido el vídeo y guau sabes que te cansas pero hay que continuar no estamos hincados les digo que divertido por estos lados era donde tenía el flujo de agua aquí anteriormente se les cortaron y tienen que hacer su propio caminito o también entre por allá lluvias para que no se inundara pero el chiste es de llegar hasta el final pasos pequeños es lo bueno estar pequeño y delgado salimos y donde estamos es el la plaza a del complejo calle de los muertos el conjunto plaza oeste se ubica al oeste de la calzada de los muertos y en la parte central del complejo calle de los muertos tiene un conjunto similar y correspondiente en el lado oeste de la calzada presenta comunicación hacia los demás grupos arquitectónicos que componen el complejo al igual que en toda la ciudad se aprecia varios niveles constructivos que corresponden a las diferentes fases de ocupación de la cultura teutihuacana en este conjunto se aprecia una gran plaza central alrededor de la cual se localiza tres basamentos piramidales en medio de ellos se encuentra un altar el resto del conjunto existen plataformas y adoratorios y habitaciones de distintas dimensiones ordenadas alrededor de plazas y patios además de corredores y pasillos de comunicación entre cada grupo aquí donde estamos es el conjunto de la plaza oeste nada más que igual no se permite subir a ninguna pequeña pirámide de aquí por aquí se entra y se recorre todo esto todo esto debería el gobierno renovarlos o sea no les cuesta nada espero que lo hagan a futuro si llega a ver alguien un vídeo de estos y hay mucho vendedor demasiado vendedor venden cosas muy chidas pulseras collares esculturas es minis pirámides son muy muy bonitas bueno pues todos hemos caído en los vendedores no compré este collar si lo pueden observar bien obsidiana y lo que lo hace especial es de que vamos a buscar aquí y a ver si se puede vamos a buscar el sol se puede ver el sol sin ningún problema miren 150 pesos aquí tenemos en esta zona hace 11 años no habíamos venido para este sitio les digo nada más era subir y bajar la pirámide por cuestiones de tiempo por eso es mejor venir por tu propia cuenta administra sus tiempos llegan más temprano después un poquito más tarde y conoces más el sitio arqueológico aquí de teotihuacán todo este espacio en donde estamos se le llama la ciudadela y aquí está esta pequeña pirámide en donde si podemos subir entonces pues vamos les digo está muy extenso todo esto y en el 2011 no no visitamos todo este espacio es nuevo para mí después de su abandono este gran espacio hoy conocido como la ciudadela estuvo cubierto de tierra y vegetación durante siglos por lo que los edificios parecían pequeños cerros no fue sino entre los años de 1918 y 1921 cuando el arqueólogo manuel gamino comenzó un largo y cuidadoso proceso de limpieza y excavación posteriormente a finales del siglo 20 se iniciaron las exploraciones del interior del templo del quesacualc y de los dos conjuntos habitacionales localizados a sus lados en años recientes los arqueólogos descubrieron un túnel que pasa por debajo de dicho templo este túnel todavía está en proceso de investigación pero ya ha arrojado valiosa información la ciudadela ha sido considerada como el centro rector y administrativo de teotihuacán por sus dimensiones características y distribución de espacios se considera que los templos ubicados sobre la gran plataforma fueron probablemente los espacios administrativos o las sedes de los poderes de teotihuacán reitero que todas estas deberían de cambiarlas y esta es la que si vamos a subir esta es la pequeña piramidita que si vamos a ir hasta mero arriba de subida no hay tanto pedo los escalones si son algo grandes es como si estuvieras haciendo subiendo un escalón doble normal la bajada tal vez es un poquito más difícil pero no es nada complicado llegar hasta arriba tenemos buena condición y hemos llegado a esta parte de la cima veamos que hay aquí al final ah se puede bajar wow se ve muy muy chingón vean esos rabados ahí wow que chingón nunca en el 2011 no había venido a este sitio a esta parte es muy emocionante es muy chingón poder apreciar todo esto y si no me equivoco es una antena meteorológica la que está allá arriba la que está girando ahí pero aprecien esto así sitios arqueológicos solamente he ido a este a este los huachimontones en Jalisco y o con agua el o con agua no está muy muy bien explorado por dinero pero si es una buena zona arqueológica a lo que he escuchado ahora vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar que es lo más complicado pero pues no todo bien uy ahí voy todo chido solamente es andar con cuidado bajando y ya con eso hay quienes la bajan de ladito pero nosotros estamos bajando normal aquí vamos a encontrar lo que es mucho vendedor entonces tráiganse algo de dinero vengan planeado entonces comprar algunas cosillas collares, punceras anillos alguna miniscultura por ahí son demasiadas cosas las que puedes comprar vean estos que hacen el sonido de los jaguares o de las águilas una pirámide también son muchas cosas ni sirve que ayuden a todos ellos yo voy a comprar algunas cosas pues pero no podemos comprar todo y ahorita vamos para la pirámide de las luces son a base de obsidiana a los que sepan el cerro de tequila es de bueno hace muchos cientos cientos miles de años es una explosión y de ahí abunda mucho lo que es la obsidiana y de allá para acá la transportaba diferentes culturas del norte, sureste y oeste conviviendo en este centro lo cual conllevo una gran concentración digamos de cultura y ahora si hemos llegado a la pirámide de la luna anteriormente hace 11 años podemos subir pero solamente lo que era el primer nivel y ya ya de ahí para arriba ya no se puede entonces solamente pues se puede apreciar aquí el el espacio se puede estar para buenas fotos y todo grabación todo esto es aproximadamente una caminata de unas dos horas hay que dedicarle dos horas a este lugar y hoy nos agarró un clima nublado y despejado entonces muy muy a gusto muy tranquilo no va a llover por el momento esperemos por mientras sigamos recorriendo ya lo último que nos queda aquí esta pirámide de la luna si no me equivoco mide aproximadamente 40 metros de altura la vez pasada no entramos a este sitio no aquí donde estamos es el patio de Quetzalcóatl hace 11 años no habían rezado a este sitio y vean como en las paredes he marcado obviamente se ve remodelado el lugar verdad y gente hasta aquí este vídeo en las pirámides de Tutihuacán aquí en Ciudad de México muy bonito 11 años y venir a este lugar entonces es una de las cosas que tienes que hacer al menos una vez en tu vida ya si las haces dos pues que chido y la diferencia de 10 a 11 años si es algo sorprendente en uno porque ahí tengo algunas fotos voy a hacer la diferencia de porque ahí tenía 13 años ahorita tengo 23 próximamente 24 los que se pudieron subir que chingón y los que ya no pues que mal pedo así que nos despedimos en este vídeo muchas gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente bye chau 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 Gracias por ver el video.